Bueno, o si, creo que la partida con más baja que me he hecho ha sido aquí Que lag, chaval, que lag Si, si, palomado es mucho, no es nada, es como el pente El enemigo no tiene la paloma, y la tendrá ¿Por qué? Ya la tiene, muerto, muerto Ah, me quiero atacar a ti Ayudadme, romper esto Yo no puedo respamear a ti No me ha dejado el juego Voy, voy, voy Ya, 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 ya puedo ¿La tengo yo? No, joder ¿Dónde va ahí usted, dedo? Voy a campearme arriba Tengo tan lag que me quedo quieto y mi muñeco se mueve de lado a lado, tío O sea, te digo, ese es el típico lag que dice tú, venga Tío, me da, me da, me da Uy, hay otro tío, hay otro tío Tiene tiro Ve a tirar acá, ve a tirar acá yo Mierda ¡Muun, papá! ¡Mecánico enemigo habitado! ¡Muun, papá! ¡Muun, papá! ¡Muun, papá! ¡Muun, papá! No, m**ta, estoy muerto, tío ¡Uf, qué buena! ¡Uf, qué buena! ¡Es que estoy viendo el cañonazo! Se le ponen más. ¡Mierda! A lo menos muy bella. Ahí está a la derecha, ¿eh? A la derecha, a la derecha. ¡Guau! ¡Mierda! ¡Cuidado! Está mi cadáver, Varian. Al lado, mi cadáver aún. Están ahí en la misma puerta. Tiene un... ¡Qué lag tengo, Illo! ¡En serio! ¡Es ok! ¡Yo no lo veo! ¡Mierda, tío! ¡Qué lento, Illo! ¡Sí, el ojo! No, se han muerto al menos. Bueno, es aguaquimísimo. Está aguaquim, que ya va del micro... Se ha localizado una paloma. Tenemos la paloma. ¡Joder! Bienvenida. Me ha abierto la ventana y me ha dicho... ¡Welcome! ¡Joder! ¡Ja, ja! No veo dónde está el hijo de puta. ¡Vamos enviando la paloma! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, loco! ¡Ya! ¡Yo, dos días, yo, que tengo ordeo, hombre! ¡Están agarrotados! ¡Están agarrotados los ordeos, loco! No me tire el sitio este, no me la tire, no me la tire Necesitamos enviar una paloma más Se ha localizado una paloma Ya me la ha tirado tío, ¿por qué? Lo único que me la ha corajado es de palomas tío Que está tan tranquila y está arriba de un campeado Tan a gusto Y te lo tiran Allá tiene balas, tiene balas Munición Sí, sí, dame munición tú ¡Joyete! 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 Necesito munición Lo normal, necesito munición Mira esta Mierda, tío puta Mierda Hemos enviado la paloma